Señora, hable en inglés. Hable en inglés. Escuchamos la radio en la mañana. Escuchamos la radio en la mañana. Me interesa jugar al fútbol. Interés jugar al fútbol. Estos jugadores pierden muchos partidos. Pierden. Muchos partidos. El museo está cerca de aquí. Está cerca de aquí. Yo juego al béisbol en la playa. Yo juego. Yo juego al béisbol en la playa. Al béisbol en la playa. Ella quiere estudiar otras asignaturas. Estudiar. Ella quiere estudiar otras asignaturas. Quiere. Ella quiere estudiar otras asignaturas. Otras. Me gusta mirar los partidos de fútbol. Gusta. Mirar. Los partidos de fútbol. El museo tiene muchas pinturas interesantes. Pinturas. Interés. El grupo toca en el concierto el sábado. El. Grupo. El grupo toca en el concierto el sábado. En. El. Concierto. El. El museo tiene muchas pinturas interesantes. Tiene. Pinturas. Muchas. Interesantes. El museo tiene muchas pinturas interesantes. Museo. Tiene. Muchas. Pinturas. Interesantes. El museo tiene muchas pinturas interesantes. 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 Interesantes.